Ay brother, tantas cosas que contar, tantas cosas que decir Ya no me preguntes esas cosas Si me van a preguntar yo me voy No me quiero, no me preguntes esas cosas En serio, es que se van a empezar eh Yo solo voy a decir una cosita, solo voy a decir una cosa Esperen, esperen, yo solo voy a decir algo Esperen, esperen, quédense quietos Quédense quietos, no se muevan, no se muevan Y me siento bien cool, bien cool Quiero volver a cujear otra vez, otra vez Y me siento bien cool, bien cool Quiero volver a cujear Otra vez, otra vez Ayer me vine, me vine pa' la casa tempranito Porque me estaba esperando una amiga de mi hermanito Mi chancleta, mira que hasta se rompieron Por andar coreando con la gana de romperle Ese hoyo está más grande que el canal de Panamá Me dice tranquilo papi, lo eres desde mi mamá Pero tú sabes a qué tienen que llamar Ayer culié Y me siento bien cool Quiero volver a cujear otra vez Ey marica, el remix de esta canción, ¿por qué no sale? Debería salir hoy ¿Alguien le puede escribir a Nat que saque el remix con este... ¿Cómo se llama este parcero? Rulo que lo que ¿Alguien le puede decir a Nat que por favor saque el remix de ayer culié con Rulo que lo que? O sea, estaría duro Nat, Nat con esa voz angelical Uy paz, estaría durísimo ¿Alguien le puede decir en serio? O sea, ya lo veo, ya lo veo La vida es muy bonita muchachos La vida es hermosa Ayer literalmente hubo un momento donde cerré los ojos y dije Dios, no sé qué tengo No sé si es mi dinero Mis cachetes No sé si es mi fundillo Te lo juro que no entiendo, pero gracias O sea, llega un momento donde usted no sabe ni qué hacer y usted le agradece a Dios ¿Ya les ha tocado algún momento así? Que ustedes digan, hijueputa, le tengo que agradecer a Dios Esto sí lo amerita Somos 5.000 suscriptores 5.000 suscriptores, muchachos Pero recuerden, 5.000 suscriptores Unas palabras que no se me olvidan a mí ¿Cuáles eran las palabras? Conmigo si te estrellaste, parcero Oye, esas palabras no me olvidan Las palabras no me olvidan Unas palabras muy gustan Las palabras que me dijeron las palabras hace mucho tiempo Es más que hay otras palabras que me gustan mucho Espérate, me acuerdo ¿Cuál era la otra? Déjame pensar La otra era Streamer número 1 en Colombia Y media hora 15 minutos del streamer número 1 en Colombia Un aplauso Un aplauso Llevamos 3 años aquí, huevón Y ayer fuimos El stream número 1 en todo habla hispana Ustedes pueden creer ese level O sea, te lo juro No vamos a hablar de eso Porque después me empiezo a agrandar aquí Imagínense O sea, ustedes pillaron que banearon a Banearon a Sprint Banearon a Sprint Eso significa que hoy Voy a estar un top más arriba Ahí me fundan todos los de la comunidad argentina Obviamente es broma Sprint y yo somos parceros ¿Me entienden? O sea, nos las llevamos de hace mucho tiempo Sí, banearon a Sprint Pero me di cuenta de algo Primero no sé por qué lo habrán baneado Porque el marica Ni siquiera es mala gente Pues el parcero no me mete en nada Es cuidadoso bien Pero me di cuenta de algo, huevón O sea, el que banearon a stream Me hizo entender muchas cosas A mí me parece que Sprint Es un creador de contenido, huevón Muy chimba Y muy neutral En sentido de que el man Ustedes pillan Y dice marica De buena de buena No se mete en ninguna polémica El man es como todo relajado Todo parchado ¿Sí o qué? Y cuando lo banearon Me tocó ver en TikTok Una cantidad de comentarios felices Felices O sea, gente feliz Porque banearon a Sprint Y yo, huevón Como hay gente Se pone feliz por eso O sea, de buena O sea, no tiene sentido, brother La gente no entiende Que es el trabajo del panita Ahí me di cuenta Que la gente va a criticarse A como sea siempre O sea, yo soy uno de los Que más critican en esta plataforma Yo estoy en top 1 Y cuando estoy en top 1 Dicen ¿Por qué Auronplay no prendió? Y yo, bueno, está bien O si no estaría en top 2 Y cuando estoy top 1 Cuando Auronplay prende Dicen No, no, no Obviamente tiene que haber Un error en esta lista ¿Alguien por favor Puede revisar la lista oye? O sea, están como que Arrancan la cabeza De buena La gente tiene que dejar La envidia innecesaria Hay mucha gente Que está camellando Y se está trabajando Para eso, brother Dejen la envidia innecesaria Nadie sabe por qué lo banearon Yo no tengo ni idea De por qué lo banearon Ahorita le tiro una videollamada Por Instagram A ver qué Porque el WhatsApp me bloqueó La verdad nunca me lo pasó Más que envidia Es orgullo de no aceptar Que se equivocaron con vos Ah Eso también puede ser Pero vean Yo les voy a decir algo Cuando alguien les diga que no Con más razón Háganlo Para demostrar que sí O sea, eso es algo Que da mucha motivación Me parece una chimba Yo siempre he sido como En el colegio Era como el más El más necio No ganaba una puta mierda No hacía trabajos Y una vez El más hijueputa inteligente Del salón Me dijo una vez Bro, vos sos un brutico Vos sos un tontico Me da risa Porque en serio El marica me lo dijo El parcero huevón Era el más bruto El más inteligente del salón Yo era más brutico El man era el más inteligente Y una vez Huevón Tuvimos una discusión El parcero me dijo Que yo era un bruto Tras de que era muy inteligente También era muy lambón Con los profesores Y vamos a ser sinceros Todo lambón con los profesores Papi Se la lleva mal Con todo el mundo A uno le da rabia Huevón A uno le da rabia O sea, el hijueputa Era tan descarado Que hacía una cartulina O sea, literalmente Una cartulina Pero ni la triple malparía Y uno que hace la cartulina Al último momento Y llegaba con una cartulina Y el profesor le ponía 4.5 Y a mí me ponía 3.2 Y yo ¡No me miren! No me miren ahí No me miren ahí Por favor, el que me mire Se lo juro que me enojo No quiero que nadie me mire a mí Entonces yo me ponía re feliz Y el marica con 4.5 Iban del profesor Y le decía Profe, por favor, por favor Te lo juro que te traigo 3 mañanas Y me lo subes a 5 Y uno como que Uy, pa Eso es lo que le daba rabia a uno Uno como No sé si eso era una clase de envidia Pero se lo juro que a mí me daba rabia No sé si es que yo decía Hijo de puta ¿Por qué hiciste un lambón de eso? Pero eso daba mucha rabia El caso Es que el man A mí un día Me dijo brutico Es chimba Porque usted se da cuenta Que el más inteligente del salón No va a ser el más rico en la vida Porque yo creo que Con lo que gana ese marica En todo el año Yo lo gano ahorita Haciendo un stream De repente me puse al parcero Pero es que me tenía que agrandar Eso es bien grande Lo acepto Pero me tocó decirlo Porque es que el hijo de puta Me faltó el respeto ¿Me entienden? Y me encantaría verlo en la calle Y decirle Ey, brother ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Te acabo de encandelillar Con mi reloj Roles 17.000 Diamantes De quilates Peso 4.080 Revolvuciones Tirando un Perdón, brother Lo siento No, es que Se lo juro, weón Que una de las cosas Que más yo acepto En esta vida Es eso De ser agrandado Yo lo soy, weón Me di cuenta ayer Ayer que tenía Mi billetera Gucci Yo le decía a mi hermano Ey, pasame la billetera Gucci Por favor Con 350.000 pesos Que tengo ahí metido En el bolsillo chiquito Con todo y detalle Pues, ustedes me entienden Es más Hoy la traje aquí Para que la vieran Billeterita Gucci 5 lucas ahí, pues Billeterita Gucci Mírala, ve Ve Ey, hay algo en mi billetera Gucci Que no falla No puede fallar, muchachos No tengo plata Pero no puede fallar Ey, ustedes quieren dinero Metan un dólar en la billetera Desde que yo tengo un dólar En mi billetera Empecé a ganar plata Esa mierda tiene que ser algo Weón así súper increíble No sé ¿Cuál Gucci? Es mejor la del rayo La del rayo la tengo abajo Pero lo que sucede Con la del rayo Es lo siguiente La del rayo No tiene donde guardar bien Las tarjetas de crédito Digo, las tarjetas normales Yo no tengo tarjetas de crédito Debería Entonces No sé, no me tramo mucho La del rayo es mejor Escuchado De pronto la sorteo especial Un millón Y ya no hago nada La sorteo y ya no hago más nada Bueno, anécdota de cómo fue Con la vuelta con Aida Bueno, nada weón No hablemos de eso La verdad pues Íbamos a empezar Ella me tocó la pierna Yo se los juro que me vine de una No aguante más Esa toca de pierna Fue la mejor que he tenido en mi vida Y ya pues me voy a dormir Yo quiero que El día que En algún momento Nosotros hablemos de la primera vez Sea hablemos De la primera vez Y si ella quiere hablar de eso ¿Me entienden? Si ella algún día Quiere contar la anécdota La contamos Es una muy bonita anécdota La verdad Muy bonita Se los juro Fueron como dos minutos De mucha pasión O sea Me encantó Los dos mejores minutos de mi vida 31 mil viewers Y la gracia de Dios Hemos crecido mucho Lo único que yo sé Es que conmigo Si se estrelló parcero Ey, por cierto Necesito un nuevo meme Aquí hablando serio Necesitamos un nuevo meme No sé si ustedes están preocupados Pero ya la gente No me está diciendo O sea, ya la gente Está empezando a decir Que yo no estoy criticando gente Y me está empezando A doler el corazón O sea, en este momento El corazón Nos hace falta Así o que ya hace falta Un nuevo meme No, no siento que Chencho Sería bueno No siento que necesitamos un meme Pero un meme de alto potencial ¿No entienden? O sea, lo que pasa es que Vean, yo les voy a decir algo Ustedes adquieren un meme Y cuando nosotros adquirimos un meme Es un meme de nosotros Pero cuando el meme empieza A tener importancia Ya no es meme Nos ha pasado muchas veces ¿Me entienden? O sea, la idea es que el meme Sienta que es meme Pero no sienta que es parte del club Todo empezó con Deco Es que ese hijo de puta de Deco Huevo No se lo va a perdonar nunca Como éramos de felices Como éramos de felices Huevo, en serio Dios mío Es hijo de puta Huevo Pero bueno Llegamos a coger de meme al calvito Y ustedes saben la funada Que me meten a mí En todas las redes sociales Ustedes saben la tendida Que me meten a mí en las redes Donde yo me ponga a joder Con el calvito Yo con el calvito no puedo joder Se los digo así, huevón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!